Hey que tranza familia como están espero que bien esta ocasión venimos un poquito desvelados y estoy seguro que no soy el único sin embargo yo ya esperaba pues novedades sobre el pase de batalla de la segunda split de esta temporada recordemos esto muy importante ahora por temporada vamos a tener dos diferentes pases de batalla y con esta nueva información que tenemos el día de hoy sobre el nuevo pase nos confirman que efectivamente tenemos nuevos cosméticos para la segunda split y a lo mejor algunas otras cositas por ahí que todavía no conocemos porque no he visto el trailer y ahorita vamos a ir directamente a la página a ver que cosas son las novedades muy importante yo sé que muchos se fueron con la finta de que el pase de batalla ya no iba a costar monedas bueno si va a seguir costando 950 Apex Coins así que espero que hayan guardado las suficientes por lo menos para comprar este próximo pase de batalla afortunadamente el de la temporada pasada fue el que estuvieron regalando por eso no nos permitieron comprarlo con monedas y bueno cualquier duda que lleguen a tener ya saben que pueden dejarla aquí abajo en la caja de comentarios y yo trataré de responderles de la forma más rápida posible aunque hoy tal vez no esté en casa pero bueno ustedes déjenlo y ya al ratito que yo esté desocupado con mucho gusto los atiendo pero bueno sin más vamos directamente a ver este pedazo de trailer ojito hasta bonita la evolución y este skin de gata o a ver no sé qué pasó todo fue muy rápido pero vamos a intentar analizarlo de poco en poco porque pasaron muchas cosas primero exactamente me di cuenta que hay muchas skins como tipo Halloween en este pase de batalla lo que quiere decir que efectivamente este pase de batalla va a concluir más o menos hasta noviembre y ojito el símbolo de la pistola que se había filtrado de hecho ha cambiado completamente no sé si cambiaron la skin por completo recuerdo que el logotipo era como de una calavera con humo saliéndole de la boca esto es una evidente prueba de cómo las filtraciones pueden cambiar de último momento eso sí los hologramas morados con azul me encantan creo que esta es mi variante favorita la otra no me gusta tanto es como muy colorida entonces creo que definitivamente me voy a quedar con esta y bueno regresando al tema del simbolito este que es como la cabeza de un gato un murciélago la verdad es que me gusta bastante porque también queda con la temática como de Halloween sí completamente cambiaron la skin no le encuentro otra explicación pero bueno igual ahí tenemos ese skin de catalyst igual como tipo Halloween como de espantapájaros eso está bien cool porque entonces no van a sacar skin de esta leyenda para Halloween ya la están implementando de una vez en el pase aquí de fondo no sé qué es lo que se ve supongo que van a adornar el nuevo mapa con cosas como de Halloween o no sé no sé es que supongo que esto es parte de y district y aquí de fondo se ve como un adorno no o sea se ve como un mural una pintura en una pared y la verdad es que se ve cool y no recuerdo haberlo visto pero bueno las skins de Horizon y de Crypto la verdad están muy chistosas la de Horizon está bonita pero la de Crypto está como chistosa no sé no me termina de convencer no sé se parece a Danny Flow o algo así una disculpa para los main Crypto pero no me lo van a negar o sea se ve bien chistoso no sé su corte de cabello esos lentes digo está cool pero la verdad es que la skin de Horizon se me hizo muy bonita lo único malo de Crypto creo que es su peinado si lo hubieran puesto otro peinado creo que hubiera quedado muy bien pero bueno no podemos hacer nada ya para cambiarlo tenemos otras skins épicas para el pase de batalla porque obviamente pues tienen que ser recolores de las skins recuerden que las skins épicas de arma no son como las legendarias que pueden cambiar el aspecto del arma simplemente son un repintado pero por lo general las épicas traen animaciones y cosas bonitas ojito aquí se le ve se le ven los ojos como rosas violetas púrpuras morados a Horizon una disculpa yo la verdad no sé distinguir entre diferentes colores está está muy bonito este skin de Horizon la verdad y la parte de las manos se me hace espectacular pero bueno esto no es todo obviamente lo que va a venir en el pase de batalla como tal afortunadamente también tenemos la página oficial en donde supongo que si efectivamente vamos a tener esta información o bueno este trailer que ya vimos entonces está de más mencionarlo lo que si oigan es cierto no vi en ningún lugar las skins evolucionadas creo que no salen pero bueno igual este skin de Catalyst se me hace se me hace horrenda en plan está chida o sea está está fea pero o sea ese es el chiste que esté fea me gusta pero si me parece que en ningún lugar se ven evolucionadas las skins de Horizon y de Krito no no quisieron spoilearnos y bueno ya básicamente estamos aquí en la pestaña de cosas que vienen en el pase de batalla a ver tenemos aquí algunos cosméticos para Krito por ejemplo empezando por su skin legendaria también tenemos un arte para nuestros trackers recuerden que estos ya son completamente personalizables y ahora puedes poner el fondo por así decirlo esto y las estadísticas de cualquier leyenda en cualquier leyenda este fondo lo puedes poner en Ash en Bloodhound en Gibraltar en Pathfinder la leyenda que quieras y por encima puedes poner las estadísticas de esas mismas leyendas ojito eh una referencia como al DeLorean no sé si a lo mejor yo me la estoy volando con esa referencia pero está bonito luego aquí arriba por ejemplo tenemos un charm que bueno este creo que esta foto ya la tienen súper explotada salen las reliquias salen este charm no sé en cuántas otras cosas y cosméticos ha salido pero bueno se entiende este oluspray está chido pero o sea se entiende el mensaje y que es como parte de Halloween pero no sé como que ya la verdad tener tantos olusprays en el juego ya la verdad es que llega un punto en el que digo ya dejen de meter tantos de estos nadie los usa o por lo menos la mayoría y más abajo tenemos algunos otros cosméticos como por ejemplo la skin bueno obviamente la variante de cripto hace ratito creo que dije lo de level ojo a ver no entiendo qué está pasando aquí la skin evolutiva de la p2020 tiene lo de la calavera con el humo saliéndole de la boca y si no estoy mal es completamente otra skin pero entonces dónde quedó la p2020 que tiene como detallitos morados y también la cabeza como de gatito o de murciélago aquí está pasando algo bien raro pero supongo que la skin que va a llegar es la que salió en el trailer a lo mejor esto lo grabaron antes de llegar a esta última versión no lo sé está raro pero que conste que esta fue la que se filtró en fin hace ratito dije la skin de cripto y de horizon evolucionadas pero no no son las skins de cripto y horizon evolucionadas más bien son las variantes del pase de batalla ultimate plus y por lo menos esta de cripto la verdad arregla el peinado no me lo van a negar este holograma con cuernos enfrente de la cara de cripto la verdad es que se ve bastante bien pero siento que el skin no cambia mucho para hacer una variante igual la verdad es que está muy bien por otro lado también tenemos este skydive para magui también el otro para orison es esta ese de magui está está bastante padre está chill como va patinando en el aire también está este de orison que es el que le estaba diciendo no recuerdo si ese ya se había filtrado recuerdo haberlo visto pero a lo mejor me estoy confundiendo en fin pasando a la pestaña de recompensas de orison aquí no sé qué está pasando a ver yo recuerdo que este charm nos lo dieron o llegó en el evento double take donde las leyendas se disfrazaron de otras leyendas no sé si nos están trayendo recompensas de eventos anteriores o qué está sucediendo pero bueno sigamos hablando de los demás cosméticos tenemos también arte de estadísticas de orison la verdad es que si está demasiado bonito este la skin de orison pues ni que decirles se me hace demasiado bonita ya dije todo lo que tenía que decir durante el trailer y luego guachen qué es esto es una como muñequita pero esto es un sticker entonces no sé si va a ser una skin futura para orison o qué es lo que va a suceder pero definitivamente esto no tiene nada que ver con este skin de orison y está en el apartado de los cosméticos que le corresponden a ella entonces quiero suponer que va a ser una skin futura que va a llegar así que pendientes estoy tratando de buscar la skin variante de orison pero no la encuentro entonces quiero suponer que simplemente no la pusieron oigan es que si está raro miren o sea aquí está lo de la skin de la p2020 reactiva pero también aquí abajo está lo de la p2020 pero diferente no sé si voy a hacer una versión que vayan a sacar a la tienda de exóticos pero bueno x ya dejemos ese tema los siguientes cosméticos son para valkyrie y bueno la verdad es que este skin de la prowler está demasiado bonita ojo con esa calabaza sacando fuego verde la verdad es que se ve bastante bien aparte los tonos de halloween le quedan perfectos este skin de valkyrie para ser épica también se me hace demasiado bonita por el otro lado también tenemos algunas cosas supongo que esto va a ser algún skin como para para valkyrie en el futuro para algún evento de halloween o algo así pero es que esto esto no lo hemos visto ya después analizaremos bien estas skins y a qué leyendas les corresponde pero bueno nada más son un detallito que ahorita estamos viendo sobre catalyst bueno la verdad como ya les había dicho este skin se me hace demasiado horrible pero a la vez preciosa la verdad está muy chida para ser de halloween tenemos un skin para la sentinel que honestamente no me termina de gustar vamos a tener un emote también para catalyst y tenemos un banner también de catalyst pero honestamente no se me hace tan bonito tan llamativo no sé si se alcanza a ver ahí en el vídeo pero a mí la verdad no me termina de convencer por último tenemos cosméticos para octane este skin está esto sí para que vean está bien feas no sé por qué tienen esa costumbre de arruinarle el cubrebocas a octane lo demás está bien padre el tono de piel y todo pero lo de la parte de la boca si se me hizo como súper innecesario bueno igual igual queda para él también tendremos un nuevo mote para él una skin épica para la hemlock que obvio tiene que combinar también con este skin y ojito tenemos un olospray que parece ser una próxima y futura skin para octane no sé si si es para octane o a lo mejor es para revenant supongo que es para octane por la frase y porque aparte está en sus cosméticos pero bueno ahí tienen esta información ya igual analizaremos todos los cosméticos cuando salga en el juego y pues a lo mejor sacamos rescatamos más información y bueno básicamente eso fue todo lo que mostraron el día de hoy yo la verdad esperaba encontrar otro poco más porque faltó la skin variante de horizon claro la que dan en el battle pass ultimate plus así que main sorison y main crypto pues obviamente si les gustan las variantes de esas skins que van a dar de por en el pase de batalla normal yo les recomiendo que compren el pase de batalla normal con monedas y ya nada más paguen 200 pesos o 10 dólares extras y van a comprar la versión última pero ojo eso me parece que en consola no se puede hacer sólo sería en pc pero bueno ya después les hablo bien de este tema con ejemplo y todo muchas gracias mi gente bonita por ver este vídeo de verdad les agradezco el apoyo en absolutamente cada una de las cosas que yo hago espero que este vídeo les haya entretenido les haya informado y más que nada les haya llenado de hype porque claro que si va a estar bien interesante volver a llenar otro pase de batalla esto es algo de lo que no estamos acostumbrados pero supongo que a partir de ahora ojalá que que ya no cambie de opinión y vuelvan al típico pase de batalla que ya teníamos porque pues este nos conviene más a nosotros y eso fue algo que les dije desde que anunciaron los cambios del pase de batalla pero pues lamentablemente por lo del cambio de precio mucha gente me malentendió pero como ya les dije simplemente aprovechenlo hasta donde se pueda y bueno cualquier novedad ya se las estaré compartiendo mañana con la salida o el lanzamiento de la nueva split de la temporada y más que nada la actualización ahora sí yo sin nada más que decir me despido cuídense los quiero y hasta la próxima y